Y vamos a dedicar este tema para el señor Jorge Toski, que por cierto nos ha ya entregado algunos temas del grupo Los Chopetones y que bueno pues también nos está subiendo a sus redes sociales, muchas gracias a su canal de YouTube. Saludos para Jair Rodríguez, hoy está presente, ya llegué de Rivas, la morenita número 22, Municipio Libres. Esa noche para Andrés Domínguez y la organización Scout. Barrio Sonidero El Edismael, Andrés Domínguez Ya dedicado para el famoso caramelo y todas sus micheladas. Barrio Sonidero Barrio Sonidero Esa noche para la pequeña Carolina, están presentes con el Barrio Sonidero. Barrio Sonidero Saludos para Radis Esa noche para Rada La gente de Guapiaxa, Tlaxcala, ya nos vemos 11 de diciembre. Barrio Sonidero Para mi esposa Edismael Para mi pequeña Briana Esa noche para la gente que nos acompaña desde la colonia Manuela Vila Capacho Guapiaxa, Tlaxcala Andrés Domínguez Barrio, Barrio, Barrio Sonidero Saludos hasta Guapiaxa, Tlaxcala Para Radis Duran El famoso Scooby Con la familia Salgado Barrio Sonidero Para la Morenita número 22 Municipio de Libres Rebre con el Barrio Sonidero de corazón Gracias Morenita, gracias Buenas noches para Lupita Roque La famosa Pipis Allá en Guamata, Tlaxcala Ya se está reportando en el Barrio Sonidero Barrio Sonidero La de Lápiz y Papel Lápiz y Papel, Mirribas Salud especial para la gente de Guamata, Tlaxcala Sonidos Parádico Lupita Roque Y ahora Los Chupetones La música de San Pedro Cholula El señor Jorge Toski Barrio Sonidero Saludos para Tollito Rivas El Rey de las Cabilas Esa noche para los Kid Morros Ya no se acompaña Barrio Sonidero Saludos especiales Todos los Kid Morros Allá en Papelota, Tlaxcala Barrio Sonidero Hombre, muchas gracias, muchas gracias Los Chupetones Aquí en el Barrio Sonidero Barrio Sonidero Toño Rivas es Barrio Sonidero